Muchas gracias. Buenas tardes a Raza León. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Eulalia, muchas gracias a Tania, muchas gracias a Marta por haberme invitado. Solo quiero hacer una aclaración para que mi director no se enfade. Yo soy responsable de recursos humanos de la Dirección de Función Pública. Nada más. No pasa nada. Yo te he hecho grande. No pasa nada. Bueno, la verdad es que habrán visto ustedes que yo he puesto en el hecho de la convocatoria, como ha dicho Eulalia, que era para atraerles aquí, ya que están, pues lo aclaro. He quitado lo de inteligentes porque me parecía un poco pretencioso. Pero bueno, les voy a explicar una experiencia que ha nacido de un trabajo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco el 1 de diciembre de 2015 y estamos en ello. Y todo partió de un diagnóstico en relación a cómo era la pirámide de edad y las circunstancias de la gente de la Administración General del País Vasco. Bien, ese acrónimo que aparece ahí arriba significa Plan de Empleo de la Administración General del País Vasco. Esto fue una encomienda del Parlamento Vasco hace unos cinco años o así, cuando cambió el Gobierno, cuando pasaba otra vez a ser un Gobierno del Partido Nacionalista Vasco, viniendo de un Partido Socialista. La encomienda del Parlamento Vasco fue que tendríamos que hacer dentro del Gobierno un plan de empleo, puesto que ya habíamos aportado datos cuando el anterior Gobierno estaba, de cómo era la pirámide de edad. Exactamente, los primeros datos aparecieron el 8 de julio del año 2011. Pero eran tan apabullantes que yo creo que esperaron a marcharse, ¿no? Y luego, como tenían los datos, pues el Parlamento pidió que se hiciese el plan de empleo. Y aparecen esas cuatro fases de lo que es la típica estructura de la resolución de problemas, porque al analizar lo que analizamos, nos dimos cuenta de que teníamos un serio problema. Y teníamos un serio problema que ahora mismo se lo voy a evidenciar. La primera era que teníamos que diagnosticar, y diagnosticar significa emitir un juicio de valor respecto de la situación, un juicio que es negativo, puesto que si no lo fuera no tendríamos nada que solucionar, y en este caso nos daba muy negativo. Diseñar significa inventar o pensar o copiar, a quien lo haya hecho, cuáles son las soluciones, la secuencia de acciones posibles. Entonces, la planificación eran los recursos que necesitábamos, y la última y muy importante que cierra el primer círculo es evaluar, en cuanto a razones, en cuanto a hitos, en cuanto a indicadores de bondad. Y si lo que habíamos diagnosticado se solventaba. ¿De acuerdo? Esta es la estructura del plan. Esta fue la población, y digo población porque no fue una muestra, fue exactamente todo el mundo que estaba en la Administración General del País Vasco y sus organismos autónomos, conformó la población total que analizamos. Fueron 5.564 personas. Como pueden ver ustedes, los departamentos del Gobierno Vasco se llevan 2.884, y teniendo una interinidad global del 35,48 en el Gobierno, teníamos 54,57% de interinos. Claro, esto es una locura. La razón de esto había sido, primero, y el justo orden es la judicialización de muchos de los procesos de ofertas públicas de empleo, y la segunda, que vino añadida, no fue la primera, fue la crisis. Por lo tanto, teníamos esta realidad. Teníamos tantos funcionarios, y con unas determinadas edades, que ahora voy a enseñar, y teníamos tantos interinos con una edad media de 10 años menos. Hay interinos en el Gobierno que llevan más de 20 años en esa circunstancia. Bien, ven ustedes la pirámide, digo, la distribución de la edad en lo que son todo el personal. Como ven ustedes, desde el punto de vista estadístico, es asimétrica a la derecha, es decir, no es normal la distribución de edad. Es, claramente, tenemos un problema de que hay gente mayor y hay muy poca gente joven en la Administración. Esto lo evidencia este gráfico. Si ven ustedes, la media de todos son 50,81, pero hay que sumarles dos años y medio ya, puesto que estos datos son del 2015, del 1 de diciembre del 2015. Y los interinos, como ven, tienen cinco años menos que todos y ocho años menos que los funcionarios. Con lo cual, el hecho de que los interinos solventen, mediante ofertas públicas de empleo, el tema, simplemente atrasa el problema 10 años. ¿De acuerdo? Vean ustedes lo que es la distribución de los que son interinos. Si ustedes las comparan, pueden ver que la distribución se corrige de alguna manera. Es decir, la distribución de la gente de 10 años más joven es más normal que lo que es. Este primer dato, ya a simple vista, ya nos hablaba de que la intervención era claramente de una actuación inmediata y urgente en materia de gestión de personas en el acceso a la Administración pública o en su consolidación. Bien, los datos son que desde el año 2016, que es cuando yo les doy la referencia de lo que ahora mismo está publicado y que ustedes lo pueden consultar, es que desde el 2016 hasta el 2031 se va a jubilar el 71,18% del personal de la Administración General del País Vasco. He dibujado este escalador aquí sudando porque es lo que implica las acciones que tenemos que realizar. Pero una vez llegados a la punta hay un vacío tremendo. ¿Cómo no actuemos? ¿De acuerdo? Todo viene aquí a raíz de este documento que yo se lo aconsejo que lo lean, si pueden. No soy muy partidario de lo que es la política socioeconómica de la OCDE, pero hace unos estudios buenísimos. Y este es uno de ellos y en su página 19 dice lo siguiente. Bueno, pues básicamente lo que dice la página de decisiones, se lo comento yo, lo que dice es que el hecho de las jubilaciones o el hecho de las edades del personal de las Administraciones Públicas en Europa es un problema que no solamente es de un país, es de todas las Administraciones en general. Y la razón básica es el baby boom. Nosotros, por lo que yo veo aquí, la mayor parte de nosotros formamos parte del baby boom. Y en España hay una circunstancia extendida y es el desarrollo a partir de 1978 del Estado de las Autonomías. Con lo cual, la gente entró en las Administraciones Públicas a la aluvión. Y de la misma manera vamos a salir a la aluvión. ¿De acuerdo? Entonces, pero, si ustedes quitan el planteamiento del diseño del Estado autonómico, en la mayor parte de los países de la Unión Europea existe este problema. Y este documento es del año 2006. Este es un documento del año 2006 que yo les aconsejo que lo haré, porque la mayor parte de las ideas que están en el plan de empleo, del plan de empleo de la Administración General, nacieron de este documento. Es muy importante. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de este informe? La primera, es una realidad general en Europa que la edad de su población y la de sus servidores públicos va a ser uno de los retos principales de las actuaciones que en materia de organización y recursos humanos van a tener que enfrentar las Administraciones Públicas. Perdonen por el texto. No solamente no suelo poner texto, pero esto es suficientemente importante para que lo ponga. Segundo, para enfrentar esta problemática es necesario aumentar la productividad de las Administraciones Públicas. Veo aquí a Pep, que ha acabado de hacer una tesis doctoral sobre productividad, a la cual estuve el honor de estar en su tribunal. El tema de la productividad no solamente se trata desde ese punto de vista, sino también hay otro de los gurús que tienen ustedes aquí, que es muy provocador, que es Carlos Ramió, que dice que como este tema no lo asumamos, las Administraciones Públicas tienen peligro de desaparecer. Lo cual es importante, bastante importante. Luego, debe aprovecharse la circunstancia de las jubilaciones para hacer una racionalización de las estructuras. Es decir, ya que la gente se va, esto es el tema de la ponencia, ya que la gente se va, tenemos que reponer todos los puestos que tenemos o tenemos que hacer un estudio organizativo de qué puestos se necesitan para qué demanda de empleo público de la ciudadanía. Lo que dice es lo siguiente, la racionalización debe contemplar, en todo caso, el análisis de la demanda ciudadana por ser esta distinta y evolucionada, en función de variables demográficas, tecnológicas y de globalización. Es más, todo análisis de la demanda ciudadana debe estar a la luz de la demografía. Yo no sé si ustedes se han hecho una demografía de Cataluña para el año 2030. Yo tengo uno de los retos que tenemos contratados con la UPV de hacer el análisis de la demografía de Euskadi en el año 2030, pero sí tengo el resultado de Bilbao en el 2030. Ya les digo a ustedes que no es el clásico vasco lo que hay en Bilbao. Lo sabrá, ¿eh? No digo que no, porque son de Bilbao, ¿no? Y también tienen hijos y todas estas cosas. Pero hay otro perfil muy importante que no tiene pinta de Bilbao. El otro día soy miembro del Tribunal de la 27 de promoción de la Archancha y el otro día en el Bilbao Exhibition Center, que no sé por qué se llama así, porque está en inglés, pero bueno, así le llaman, teníamos delante 7.000 personas que quieren entrar allá, para 300 plazas. Y yo me fijé y había gente con el turbante, ¿cómo se llama eso? Gente china, gente de color, había de todo tipo y condición y todos tenían un perfil de izquierda. Y yo decía, coño, esto es lo que venía en el informe demográfico, ¿no? Es decir, la realidad de la racionalización de las estructuras de las administraciones en un determinado tipo de demografía que son los que van a ser los empleados públicos del futuro. Claro, ahora, eso fíltrenlo desde el punto de vista de lo que son las actuales políticas y los actuales planteamientos que estamos teniendo en las administraciones públicas y sobre todo en los planteamientos autonómicos. Se matizan muchísimo, ¿de acuerdo? Por último, y este me importa bastante, el desafío económico que representa la población longeva y cualificada, ya lo siento el jarro de agua fría, debe cuestionarse los límites de la jubilación. Ya les digo que es la OCDE. No todos los empleados públicos en edad de jubilación son prescindibles. Bueno, menos mal, a lo mejor algunos sí, ¿no? Que esto no está mal. Pero a este respecto, una de las cosas que suele ocurrir es que la gente lo que más desea a la hora de juzgar el final de su vida laboral es el tiempo libre. Miren, este es el resultado de una encuesta que está en ese informe en relación a cuáles eran los factores más importantes en relación con estar o irte de tu trabajo en la administración. Bueno, pues la mayor parte de la gente, destacadamente, lo que quiere es tiempo libre. Más que dinero o más que regalos o reconocimientos. La gente lo que quiere es tiempo libre. Importante. Bien, y otra cosa que nos toca directamente a los que hacemos gestión de recursos humanos. La flexibilidad en la gestión de los recursos humanos es una de las características principales. El planteamiento del rediseño organizativo que nos dice la gestión de vacantes, la gestión inteligente de vacantes, y el planteamiento de la gestión de los recursos humanos, en la que ya el planteamiento de tarea o predicción sobre tarea fija, etc., está muerto. Y al final de la conferencia les diré que también tengo dudas de si sigue vigente el puesto de trabajo, porque también tengo dudas, la flexibilidad en los recursos humanos es un tema absolutamente esencial. Y esto lo digo porque yo no sé ustedes, pero yo vivo en algunas circunstancias en las que las normas y la legalidad nos impiden hacer determinadas cuestiones. Y cuando hable de la gestión del conocimiento y del mentoring, más adelante en la conferencia vean ustedes que este es uno de los problemas que tenemos, una de las limitaciones que tenemos. Bien, vean, esta es la tabla de número de personas que se jubilan por año y en función de tres grados de complejidad. Técnicos, no distingo entre jefaturas y técnicos, técnicos, auxilio administrativo y subalternos. Están tachados los que ya se han ido. En el año 2018 se nos van 113. Como suelo decir, cuando hablo de esto, un gran negocio, si tienen unos ahorros, es poner un restaurante de despedidas cerca del Gobierno, porque seguro que les va a ir bien. No sé qué tal tendremos el hígado después de todos estos, pero en realidad lo que está pasando también, y esta es otra cosa de la que vengo de esta semana a tener una reunión con el viceconsejero, es cuál es el procedimiento de despedida de la gente, cuáles son los pasos de despedida, qué se hace, lo tenemos diseñado, tenemos protocolizado ese tema, cuántas de las direcciones de servicio de los departamentos cumplen con el protocolo de despedida. Son unas determinadas acciones establecidas, ya les digo desde ahora que ninguna. Hay gente que se va y por enfado no han dicho que era su último día y no vuelven. Y nos ha pasado. Y nos ha pasado. Pues fíjense ustedes lo que es estos años de aquí, pero fíjense estos, desde el 2026 hasta el 2031. Casi en estos seis años se va el 40% de la gente. Las actuaciones que hay que hacer durante los años que tenemos aquí, y es uno de los contenidos de esta conferencia, son urgentes. No podemos esperar a esta circunstancia. Hay un síndrome en gestión que se llama el síndrome de la rana escaldada, que tú metes una rana en un cacerolo con agua fría, le das fuego, se hierve y se muere. Ahora, como la tires a agua caliente, salta. Pues nosotros hemos empezado con agua fría. Puede llegar a un punto de no retorno en que la circunstancia, todas las acciones que tengamos que hacer ya sean tarde y no estamos lejos de ese punto. Bien. No sé, ¿tienen ustedes hechas esta pirámide de sus organizaciones? Háganla. Y cuantos más datos más exactos tengan, mejor. Y cuanta más calidad de susto tengan, mejor, porque algo harán, a no ser que acepten lo de la rana. Esta es la demografía que tenemos nosotros en Euskadi ahora en el 2018. Se lo voy a poner porque esta es una página del Instituto Vasco de Estadística, a la cual también pueden ustedes acceder, que es esta de aquí. Bueno, esta es la pirámide. Lo que quiero es que vean ustedes esta tripa de aquí. Aquí, si ahora me dejara por aquí este planteamiento de aquí, desaparece el número de gente que hay ahora mismo en el 2010. Esto es 17. Si yo pongo esto a 18, el número de gente que hay, pero ahora lo voy a poner a correr para que ustedes vean. ¿Ven ustedes esto de aquí? Esto de aquí es el baby boom. Nosotros andamos por aquí. ¿Vale? ¿Ven esto de aquí? Esto es el post baby boom. Bien. Eso significa que ahora mismo se está quejando la gente, por ejemplo, los empresarios vascos, que para la próxima década faltan 100.000 trabajadores. Hay poca gente para trabajar. Es decir, tenemos un problema de que tenemos que meter gente y también vamos a tener un problema de que no van a querer venir. Cuidado con este tema, porque eso significa que tenemos que repensar la administración no como clásicamente la concebíamos, sino como otra cosa. Como un planteamiento en el que lo primero que tenemos que cuestionarnos es si todos los puestos que tenemos nosotros son de funcionarios o no lo son. O si hay puestos de laborales que creemos que son funcionarios ahora mismo y no lo son. O al revés. Ese es un debate que es absolutamente necesario también. Bien. Perdón. Siguiente. Si dan en el mismo documento que les hablo de la OCDE, en el año 2050 el país más viejo es España. Después de Japón. Japón es el penúltimo. Ahora mismo es Japón, pero es que en el año 2050 los más viejos somos nosotros. ¿Han visto la gráfica que he puesto referente a que era así, no? La demografía. Fíjense la diferencia entre estos dos países. A ver si llego. A ver. No, esta no era. Perdón. Era. Perdón. Aquí. Este. Vean esa tripa, ¿no? Fíjense. Fíjense en cómo es las gráficas de China, que es muy parecida, y de la India. En la demografía, ¿quién va a venir a Euskadi? Está claro. Son ellos los que van a venir. Bien. Otros diagnósticos que hicimos en el plan de empleo. La primera. Tenemos una organización que se diseñó en el año 2000. Se sancionó en el 2007. Nos tiramos siete años gestionando el diseño que habíamos hecho a partir de un proceso de racionalización de los puestos. Teníamos 1.184 puestos de técnicos. Los redujimos a 258. No, a 140, perdón. Teníamos 258 de administrativos y auxiliares y los redujimos a 20. Teníamos 73 puestos de subalternos. Los redujimos a tres. Siete años nos costó transformar ese diseño en una nueva relación de puestos de trabajo. Siete. Pero bueno, al final salió. Los famosos análisis funcionales que hicimos. Bien, pero el diseño es de 2000. ¿Qué pasa cuando en el 2030 se nos haya ido a la gente? Si les metemos a la misma administración, tenemos una organización diseñada 30 años antes. Con una realidad social distinta, con una necesidad de servicio público distinto. Luego es inapelable rediseñar la administración. Es fundamental. Luego, tenemos otros datos. Por ejemplo, en general, el 62,67% de las empleadas no están acorde su formación con los puestos que desempeñan. Esta es otra realidad. Nosotros observamos, es un dato objetivo, que muchas chicas que están en la administración renuncian a determinados puestos ya a avanzar en su carrera por planteamientos personales, que normalmente tienen que ver con la maternidad y con el cuidado de los hijos. A ese respecto, hay una foto que me impresionó y un artículo que, si pueden, lo consigan, que es este de aquí. Los machos extractivos, el inconfesable secreto del éxito de los genios. Bien, estos son todos premios nobeles. Bueno, lo que dice el artículo, básicamente, y es una realidad que nosotros observamos, es que muchas chicas también renuncian, no solamente por eso, sino porque facilitan el éxito de sus conyugues. Esta es una realidad que, a partir de este plan de empleo que hicimos nosotros, se generó una comisión de igualdad que ahora mismo está velando porque determinadas acciones que se diseñan en ese plan de igualdad se lleven a cabo. A mí yo estoy dentro de ese plan y me toca hacer los análisis estadísticos. Es decir, los análisis de si las actuaciones se están produciendo diferencias en lo que se había constatado en el primer diagnóstico en cuanto a si la variable sexo actuaba como variable que diferenciaba distintos aspectos. Por ejemplo, el nivel retributivo, por ejemplo, el horario, por ejemplo, el número de cursos de formación a los que se habían apuntado, etc. Hay varias cosas. Otros diagnósticos que vimos, la baja movilidad en las jefaturas y en la movilidad de los interinos. Los interinos, por aquello de que si tú haces una comisión de servicios y se te presentan funcionarios interinos, si el funcionario saca un 5 y el interino saca un 9, el que se lleva a la plaza es el funcionario. ¿De acuerdo? Aunque tengas evidencia, como lo he visto yo muchas veces, que el funcionario le da 100 vueltas. Y normalmente es interina, que le da 100 vueltas a un funcionario. También esta es una realidad. ¿De acuerdo? Lo digo, lo constato como lo veo. Y si la variable dependiente es que sea eficaz haciendo su trabajo, nosotros tenemos un problema porque eso no lo podemos gestionar. Esta es otra de las realidades en las que yo hablaba de la flexibilidad en el planteamiento de los recursos humanos. Tenemos una limitación a la hora de gestionar la eficacia. Bien, luego tenemos otro problema de titularidad que ahora mismo estamos solventando, puesto que acabamos de terminar un concurso de traslados, en el que el 34,46% de los funcionarios de carrera no son titulares, están en comisión de servicios, en otros puestos, y el 41,56% ocurre en los puestos de jefatura. Más datos. Diseñamos 32 acciones dentro del plan. En esta web de aquí la pueden coger ustedes, creo que tienen la presentación, ¿no? En esta web de aquí pueden bajarse el plan, pueden verlo entero. Y el horizonte temporal, yo escribí 10 años, pero me dijeron, pon 5, porque yo creo que en 5 yo ya sabía que no, de hecho no va a ocurrir. Los 10 años son, es un planteamiento realista y aún y todo, con un tinte de optimismo para poder llevar a cabo todos estos planes. Todas estas acciones, perdón. Los organismos implicados son muchos, pues están, evidentemente, la Dirección de Función Pública, el Instituto Vasco Estadística, la Dirección de Atención a la Mujer, etc. Todo el Gobierno, en principio, está implicado en este planteamiento. ¿Y por qué? Pues porque fue aprobado el 1 de diciembre del 2015. Pero no se crean ustedes que es una realidad latente y palpitante. Las cuestiones urgentes y el día a día hay veces en las que nos obligan a levantar la mano diciendo qué pasa con el plan, ¿vale? También hay que meterle energía, porque muchas veces la tentación de lo urgente evita la complejidad de lo importante. Muchas veces ocurre esto. Bien, he resumido, muy resumido, lo que es el plan. Creo que a lo mejor han visto ustedes ya el planteamiento y la trascendencia que tienen. Y ahora quiero hablarles de un aspecto fundamental, que es cómo hemos hecho, cómo estamos haciendo el análisis de la demanda ciudadana en Euskadi con proyección del año 2030, ¿vale? Lo primero que hemos hecho, ya está acabado, es un análisis cualitativo. Lo hemos hecho con una empresa experta en estos temas y ha utilizado esta metodología que se llama la metodología STEP, que es del año 1965, pero en el año 2015 la Comunidad Europea la adoptó como una de las metodologías para identificar los elementos que van a ser de cambio en la sociedad en los próximos años. Se llama así la metodología STEP. Bien. Estas son las conclusiones referentes a lo que van a ser los aspectos esenciales en las administraciones públicas españolas para el año 2030. Las columnas de la izquierda, la que está en azul, son los hechos más relevantes de todos. El envejecimiento, claro, el cambio demográfico, comentado, la diversidad cultural, la concentración en grandes ciudades, la creciente inseguridad ciudadana, la revolución tecnológica y científica, los entornos laborales cambiantes y la sociedad del aprendizaje. Y luego estas de la derecha también son importantes, pero no han salido como más importantes. Digo, esto no se refiere a Euskadi, se refiere a lo que esta metodología para el conjunto de Europa lo tiene claro, que van a ser estos los elementos determinantes, los aspectos con los que debemos estar atentos. Y ahora vienen los resultados de lo que ese análisis aplicado a la comunidad autónoma vasca nos han salido. Nos han salido cuatro o cinco planteamientos. El primero es de salud, la conciencia y la preocupación por la salud. Todos los vascos estamos muy preocupados con la salud, con el hecho de que hacemos cosas que antes nos hacían. Estamos más preocupados, hacemos más ejercicio, nos cuidamos más la atención, vamos más al médico, nos sacamos sangre, cuidamos el colesterol. De hecho, Danacol es vasco, es de Caicum. Otro aspecto fundamental va a ser lo de los cuidados en casa. Ahora les voy a poner cuál es el porcentaje de crecimiento de determinados puestos. Este es un esencial. Las personas que cuidan a personas mayores en casa, esencial, muy importante. Atención no presencial, la monitorización y la teleasistencia, muy importante. Y ahora para que vean una cuestión disruptiva de lo que está pasando, aquí hay unas pastillas, está en inglés, dice, dentro de estas pastillas hay unos sensores pequeñitos que son transmisores. Si te lo tragas con agua o leche, si prefieres, ¿no? Después, los aparatitos están mandando una serie de señales o una serie de diagnósticos respecto de tu cuerpo. Me acuerdo hace muchos años, yo leí a Michio Kaku, que es un de estos investigadores japoneses que tienen bastante visión, y hablaba de este tema. Unos nanorobots que se te meten en el torrente sanguíneo y van descubriendo cuáles son tus déficits o dónde se está generando un tumor. Bien, esto yo creo que ninguno de nosotros llegaremos a verlo del todo, pero ya existen estas pastillas que mandan esa determinada información. La teleasistencia está ocurriendo. Yo, a ver, tengo aquí un poco lío con este tema. Aquí, bien. Luego, muchas de las enfermedades que ahora mismo matan gente se van a cronificar. ¿De acuerdo? Ahora hay un infarto y los infartos en muchos casos salen y se cronifican como cánceres. ¿De acuerdo? Ayer me mandaron por WhatsApp una cosa muy graciosa que me decía. El inserso está fomentando los deportes de riesgo en los jubilados para poder disminuir el número de ellos y que lleguemos a las jubilaciones. Decía, hay rafting, hay paracaidismo y luego el gran deporte que se está apuntando todo el mundo es caza del oso pardo con machete. Claro, bueno, era jocoso. A mí me hizo mucha gracia. Pero, claro, como todas las bromas, la mitad de la verdad, ¿sabes? Me mandaron otro, me dijo, yo ya me he apuntado a lo del oso porque viendo la juventud que va a pagar mi pensión, casi mejor. Bueno, en fin. Warning hay dentro de la vamos, aunque la vamos también ha perdido bastante credibilidad hace unos dos años, ahora del año pasado, ¿no? Pero, ¿hay algún planteamiento de que este es un tema trascendente? Bueno, otro aspecto, educación. Ya se han acabado las fronteras entre que terminas de estudiar la carrera, ahora tienes que hacer el máster, el de los buenos, los másteres buenos. Terminas el máster y ya se ha acabado, se acabó. Y las fronteras esas ya se han acabado. Ahora hay que seguir estudiando constantemente. Es lo que se llama el concepto de learnability. Esto parece que es inevitable. Los aprendizajes personalizados. Aquí hay una página de Harvard y este artículo en el que los famosos MOOC, los múltiples, no sé cuántos, se han convertido en SMOC o algo así, o S-O-O, ¿no? Specifics. Es decir, el año pasado, en el año 2017, se matriculó en los MOOC de Harvard más gente que en toda su historia como universidad. ¿De acuerdo? Es decir, claro que hay que hacer cosas en la jubilación, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego, otro aspecto referente a la educación son las TICs. La formación en las aplicaciones especificadas, casi personalizadas, casi específicas del conocimiento que tú quieres hacer, de la destreza que quieres adquirir. Bien, y esto, las TICs, las aplicaciones ayudan muchísimo, ¿no? Y luego hay otro aspecto que a mí me preocupa especialmente y es lo que es la brecha tecnológica y de complejidad. Este señor, Cohen, a ver si esta vez puedo llegar a decir lo siguiente. Cohen, que se llama, el libro se llama, la media está, se acabó. Ya no hay punto medio. Ya no es la circunstancia de la pirámide que hay mucha gente que tiene una circunstancia de trabajo y de complejidad baja y va subiendo a un planteamiento de complejidad alta donde hay una élite. No, eso ha cambiado. Por eso se llama, de average, la media está, se acabó. Ahora es así, ¿vale? Y hay un pasito muy estrecho entre una limitación, entre gente que tiene una baja complejidad, baja tecnología y un pasillo muy estrecho a gente que vive en un nivel de complejidad muy alto, normalmente económicamente muy pudiente y con nivel tecnológico muy alto. Dice, Cohen ve una revolución tecnológica dicotomizando la fuerza del trabajo en dos élites económicas, entre lo que son la élite ganadora y las perdedores, económicamente hablando. Y dice, las pocas, las élites económicas interactuarán efectivamente con las tecnologías establecidas y las emergentes a plenitud de los perdedores económicos estarán ausentes o no tendrán los determinados requisitos de destreza para manejar y para complementar esas máquinas. Ergo, las destrezas tecnológicas son uno de los elementos diferenciales de lo que van a ser los aspectos de educación. El otro día un hijo mío me decía, ahí está, yo a lo mejor, estás en Salamanca estudiando, a lo mejor me apunto a un bar para trabajar en el bar y tal, porque como no le doy mucho, pues a lo mejor. Entonces yo le dije, ya tienes esto, ya tienes alguna certificación, alguna destreza digital, ya tienes alguna competencia certificada digitalmente. Y me dijo, no, le dije, pues ya está, es lo que tienes que hacer. Esas sí te las pago. Entonces, este es un aspecto esencial que tendríamos que tener conciencia todos de que va a ser un elemento esencial y diferencial las competencias digitales, puesto que el ámbito de lo que va a influir la inteligencia artificial, el Big Data, y todos esos temas es fundamental. Urbanismo, vivienda y medio ambiente, otro de los aspectos que nos ha salido esencial para la comunidad autónoma vasca. Fíjense, la planificación urbanística y el codiseño. El transporte autónomo. Yo les aconsejo que vean un vídeo, que no sé si ahora lo veremos bien, pero es, bueno, aquí he saltado un anuncio. Simplemente quiero decirles que es, está en cero, pero lo tienen en YouTube y es un trabajo que hace, unas entrevistas que hace Iñaki y Gabilondo en un programa que se llama Cuando ya no esté. Bien, lo que quieren es que le vean a este señor. A ver si, este señor. Este señor, Tony Seba. Este señor, en este vídeo, hay dos vídeos de este señor que yo les aconsejo que los vean. Este llega a decir lo siguiente en este vídeo. Llega a decir que los coches autónomos que serán a demanda, tú, eso ya se ve en alguna serie americana, los llamas, vienen, te recogen, te llevan y te olvidas. El porcentaje de uso de la gente que somos propietarios de coches durante el día es el 4%. El resto está aparcado. Ustedes imagínense, esto no, durante muchos años, imagínense en el caso de que no seamos propietarios y tengamos coches autónomos inmediatos. La cantidad de variación urbanística que significa para una ciudad. Los espacios que libera, ¿vale? En el mismo vídeo, hay dos vídeos de esto, habla de lo que es la producción energética fotovoltaica y llega a decir que las ventanas de las casas serán productoras de energía y que llegaremos a ser personas que compraremos y venderemos energía. Por cierto, en España tenemos lo que se llama el impuesto al sol. Portugal, la semana pasada, llegó a producir energía limpia y estuvo cuatro días viviendo de la energía limpia que había producido. Bien. Administración y gobernanza. Bien. Otro de los aspectos que nos ha salido muy importante. Las gestiones online, los canales digitales, la desubicación de las administraciones públicas. Hemos empezado con el teletrabajo. El teletrabajo tiene pros y contras. Yo tengo a una persona de mi servicio teletrabajando. Según me dice, trabaja más que antes. Eso no es la primera vez que me lo dicen, que hay que trabajar más que cuando están en casa. Pero la desubicación, el hecho de que grandes edificios donde estaban las administraciones públicas probablemente se reduzcan o probablemente no sobren oficinas, también es otra realidad. Otra realidad muy importante desde el punto de vista de los recursos humanos es que el auxilio administrativo como tal, no sé qué porcentaje de gente tienen ustedes en puestos de administrativos y auxiliares. Nosotros tenemos un 52%. Y eso se ha acabado. Pero el 52% significa no que haya que echar a nadie, sino que lo que hay que hacer es no reponer o que los puestos de administrativos y auxiliares hay que rediseñarlos para una circunstancia con TICS y con procedimientos estandarizados que pueden ser soportados por aplicaciones. Bien, ¿qué problema ocurre aquí? El problema normalmente es un problema sindical, que normalmente este tipo de puestos suelen ser los que más gente les vota. Entonces, si hay menos gente de esta, probablemente tengan menos fuerza de negociación. Es una suposición. Pero cuando yo les hablaba de que tiene que rediseñarse y tiene que tener una flexibilidad en el planteamiento de recursos humanos y hay que hacer un rediseño organizativo, esta es una de las realidades. O sea, si algo ya no es una cuestión… Muchas de las cosas que les voy a decir luego son suposiciones, no están probadas, pero esta es una realidad objetiva. Hace poco, el año pasado, salió un informe de SADE, de Longo, Alvarada Herda y otra gente que publicaron y esto lo evidenciaban claramente. El planteamiento de la auxilia administrativa está claramente en declive. Hay que rediseñar. La colaboración público-privada es otro de los aspectos fundamentales. Tienen ustedes una compatriota y profesora del máster, según me dice Lalia, que es esta mujer que acaba de presentar una serie de investigaciones. Aquí está en Twitter presentando cuáles son los resultados de su investigación en colaboración público-privada y que me imagino que hablará de ello. Y los resultados son bastante interesantes. Es decir, la colaboración público-privada, cuando se hace de modo reactivo, es decir, puesto que yo no llego, solicito, no funciona, pero cuando se hace como parte de un modelo de eficacia y de productividad, sí funciona. ¿De acuerdo? Y dice, normalmente, una de las conclusiones que saca en sus investigaciones es que hoy por hoy no es concebible que una administración pública pueda funcionar solamente, es decir, con los únicos recursos que tiene. Necesita de la colaboración público-privada. Estas fueron las conclusiones muy resumidas de lo que ha sido nuestro trabajo de análisis de la demanda ciudadana. Estos son grandes trazos. Bien, ¿qué hice con estos datos? Bueno, entré a una página que se llama ONET, que es del Ministerio de Trabajo americano, y cogí los descriptores de esos resultados y fui metiendo en esta página. Es esta. Voy a poner aquí, por ejemplo, se han dado cuenta que cuando hablábamos de sanidad, una de las cosas que nos aparecía era los cuidados en casa, ¿verdad? Bien, yo pongo aquí y lo busco. Bien, lo primero que me aparece es Home Health Aids. Ayuda. Y aquí pone Bright Outlook. Bright Outlook, con esa estrellita que aparece ahí amarilla, significa que es un puesto que tiene mucha proyección en el futuro. Es una página de libre acceso, ¿vale? Puede entrar todo el mundo. Entonces, si yo pincho en ese puesto, lo primero que me aparece es un sumario, pero si le pongo detalles, me dice cuáles son las tareas más importantes de ese puesto, cuáles son las destrezas tecnológicas, cuáles son las herramientas que utiliza, cuál es el conocimiento, con qué importancia, ¿vale? Ven que es un cuidados en casa, no tiene grandes cosas, pero destrezas fundamentales de este puesto. Cuáles son las aptitudes, cuáles son las funciones principales, cuáles son las detalladas, cuáles son el contexto de trabajo y cuáles son, bueno, otra serie de informaciones y otros puestos relacionados. Intereses, aspectos de personalidad, etcétera. Valores, etcétera. Hay puestos relacionados. Bien. Entonces, una base de datos que es como haber hecho un macroanálisis de puestos en toda la administración americana y haberla puesto a disposición de todo el mundo. Ah, ya me gustaría que nos pasara esto a nosotros, ¿verdad? Pues lo hacen y lo hacen constantemente. Y ahora les voy a enseñar varias páginas. Bueno, al haber metido todos los datos que nos surgieron del estudio en esa página, estos son los resultados de los puestos que son más importantes en la administración americana, metiendo los datos de nuestros resultados y el análisis cualitativo de nuestra comunidad. El primero es que los cuidados en casa suben un 47%. Las enfermeras suben un 36%. Lo he puesto aquí en este color todas las sanitarias. Me imagino que esto ya lo tienen ustedes, porque está en la presentación. Algunos no tendrán documento cuando los describo, pero luego aparece en mi correo y si quieren se lo mando a quien me lo pida. A ver, estos son ya describiendo todo lo que hacen, ¿vale? Este el que quiera me lo pide y se lo mando. Bien, fíjense, hay una serie de… todos estos puestos tienen una característica y es que como la variable no se puede ejercer potestades públicas no está como buscador dentro de la base de datos del análisis de puesta americana, no aparecen puestos que nosotros tenemos que ejercer potestades públicas, ¿verdad? Esta es una variable que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, toda esta búsqueda tiene un sesgo, claramente hace a puestos de naturaleza compleja profesional, muy laboralizables, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y tampoco aparecen puestos que sean diferenciados por jerarquía, es decir, desde el punto de vista de lo que es que la propia organización exija un determinado aspecto de gestión superior. No aparece, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, pero sí da señales de por dónde van. Los vascos tenemos algo parecido, no tan ambicioso, que está en Euskadi.eus, que nos permite hacer comparaciones, por ejemplo, entre la administración pública y o entre actividades profesionales y científicas o entre puestos, yo que sé, estos de aquí, ¿no? Entonces, si le damos comparar, nos habla de cuáles subirán y cuáles bajarán. Curiosamente, los empleos que bajarán serán los puestos que yo les he dicho antes. Y esta es otra página de libre acceso, que se ve proyectadamente cuáles serán los puestos que serán más demandados. ¿De acuerdo? Bien, esto también, insisto, es de libre acceso. Pueden entrar ustedes, buscar, etcétera, etcétera, como onet. Es interesante verlos. Tiene otra serie de páginas que ahora mismo les voy a entrar. Para mí, el trabajo más serio y que está también en libre acceso en la red es este de aquí. Por cierto, ahora mismo estoy entrando en la web para bajármelo. ¿De acuerdo? No es que lo tenga yo aquí en el pendrive, sino que estoy entrando directamente. Este señor de aquí también tiene una entrevista hecha por Gabilondo en Cuando ya no esté. Este es un trabajo, es un profesor de la Universidad de Oxford, que junto con este han elaborado para lo que es, para mí, el trabajo más serio que hay en cuanto a cómo van a variar los puestos. Y en la última parte, después de una serie de temas matemáticos, etcétera, es bastante riguroso. La última parte, perdón por el scroll este, la última parte aparecen los puestos con menos posibilidades de ser automatizados y los puestos, ahora tienen curiosidad, a ver si está el mío, los puestos que van a ser claramente automatizables a través de la aplicación de una serie de fórmulas a las tipologías de tareas que tienen. ¿De acuerdo? Interesante este documento. Para mí es un documento muy serio, porque en estos planteamientos hay mucho, digamos, disruptivo, que por el hecho de ser disruptivo y muy novedoso, tienen un perfil de personalidad que les parece que es verdad y no es así. Por ejemplo, en selección hay mucha intención de que hagamos la selección online, de que la gente haga las pruebas online, de que hagamos determinadas cosas y desde un punto de vista científico y técnicamente serio, los planteamientos de hacer selección online tienen muchos problemas. Y dentro de Proco saldrá un artículo que me han pedido sobre innovación en selección, pero yo he dicho sí, pero desde la evidencia empírica. Creo que o en julio o en septiembre sale y aparecen cuáles son los criterios en los cuales juzgar las novedades en selección que hay en las redes sociales o en el uso de los big data o en las mejoras en los métodos de selección. Bien, Singularity University. Para irnos ya al extremo de lo que es la disrupción y el atractivo por lo novedoso, está, ya me imagino que ustedes saben, la Singularity University es una universidad que han formado la NASA y Google, ¿vale?, para avanzar en los planteamientos absolutamente más avanzados. Otra vez Gabilondo hace una entrevista un señor que dice que la muerte desaparecerá en unos años, ¿vale? No sé si lo han visto, es interesante, pero solamente eso, ¿no? Entonces, este, esta, esta universidad habla de estos puestos como los que van a ser, no referidos a la administración pública, ¿eh?, pero los puestos que a partir del año 2030-50 van a existir. Vean, neuro, neuro, neuro. Nos van a meter cosas por la cabeza, ¿vale? Entonces, a mí me parece disruptivo, pero este es un tema que está en la red y que tiene muchos lectores. Esta chica, que no, a mí me parece una chica muy seria, es doctora y tiene montones de reconocimiento por todos los sitios, publica, está dentro de la propia Singularity University, que no son unos piernas, es la NASA y Google, ¿de acuerdo? Esto es interesante ir viéndolo, por dónde van las tendencias. Bien, las destrezas de ONET, otra de las cosas que hice fue, aparte de buscar los descriptores de los resultados del trabajo que habíamos hecho nosotros, que me salieron los puestos, como han visto ustedes, dentro de cada puesto venía una serie de destrezas, ¿de acuerdo? Bueno, pues cogí todas las destrezas de todos los puestos que me habían salido y lo que hice fue identificar cuáles eran comunes y me salieron estas, como las importantes. Y ahora les voy a dar el dato de su frecuencia. Miren, a ver si me funciona esto, el ratón, el ratón, bueno. Vean, el frecuencia es el número de veces que me ha aparecido la destreza, ¿vale? El peso relativo es ella en relación a todas las más importantes y corté en el 80, es decir, estas de aquí, las que están en azul y traducidas, son las que para todos los puestos esos que van a surgir para la década desde el 2030 hasta el 2050, cuáles son las destrezas fundamentales que se van a necesitar. Están en rojo, con este estudio que no pretende ser empírico, sino simplemente es una constatación de frecuencia, están en rojo las que son coincidentes con los más avanzados, entre comillas, que son la Singularity University, que son pensamiento crítico, escucha activa, comprensión de lectura, comprensión oral, que se parecían antiguas, ¿eh? Solución de problemas complejos, juicio y toma de decisiones, escritura, aprendizaje activo, monitoreo, manualizando, que es básicamente el tema de controlar a partir de pantallas, estrategia de aprendizaje, percepción social y matemáticas y orientación al servicio. Bien, con estas llegamos al 80% de las destrezas fundamentales para la mayor parte de los puestos que van a ser importantes. Yo quiero decirles una cosa con este planteamiento, lo vamos a ver aquí, fíjense, lo mismo que estas, yo utilicé este planteamiento, esta página, de aquí, hace lo mismo que hacemos en la página nuestra, comparativamente, pero además de eso, ven, esta página que también toma los datos de Onet, de la misma base de datos, una de las cosas, ah, no, viene luego, perdón, me he equivocado, te lo pone a modo de mapa de destrezas, ¿de acuerdo?, con sus intensidades. Bien, también aparecen las definiciones, si alguien las quiere, se las puedo, perdón, no, vienen más abajo estos, más abajo, aquí viene, así de competencias fundamentales, que vienen según la singularity, etcétera. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Y esto es lo que quería. Este segundo autor, que estaba junto con Frey, llega a poner en la página, noventa y tantos de este documento, que también está de libre acceso, uno de los aspectos que dice, dice que puestos son los que menos ocupación van a tener, pero luego viene otro aspecto que yo quería decirles, aquí, destrezas por rango y por media derivada. Bien, fíjense lo que está hablando este dato, este apéndice, habla, conocimiento es uno, pero luego viene, destreza, 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 conocimiento, aptitud, conocimiento, destreza, destreza, conocimiento, aptitud, aptitud, conocimiento, destreza, destreza. Si se dan cuenta, ¿esto qué quiere decir? Que lo que nosotros hacemos en la selección de las administraciones públicas, que es medir a la gente por temarios, está de capa caída. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque la mayor parte del conocimiento está en la red. Y segundo, porque el conocimiento, en muchos casos, es obsoleto, queda obsoleto rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que dejar de hacerlo? No, porque tiene otras virtudes. La primera, tiene una posibilidad de corrección objetivo y rápida. Cuando se hace con lectora óptica en pruebas tipo test, tienes a 5.000 tíos delante para 300 plazas, a ver quién es el que evita una prueba de conocimientos para descartar gente. Segundo, los grandes temarios tienen validez predictiva, pero no tanto por lo que captan del conocimiento, sino porque la gente tiene que tener una estabilidad emocional muy fuerte y tiene que tener una capacidad de aprendizaje muy fuerte, alias inteligencia. Luego están haciendo validez predictiva sobre aspectos fundamentales, pero con un coste tremendo de recursos y de tiempo que no todo el mundo tiene. Por lo tanto, hay falsos negativos. Gente que podría haber entrado y no ha entrado. Y además hay un componente social en ese tema. Bien, entonces, estos datos de aquí lo que nos están diciendo es que sí a usar conocimientos, pero que lo más trascendente de todo es, fíjense, si ustedes van a hacer que la mayor parte de las cosas que tienen que hacer mucha gente en la administración pública puede estar soportada por aplicativos o por determinados aspectos de, incluso robots en algún caso, incluso eso, lo que va a ser el hecho diferencial de las personas van a ser tres cosas. Primero, ver donde otros no ven. Otra, los aspectos de creatividad, que es juntar lo conocido de modo distinto. Y la siguiente es la inteligencia social, la capacidad de saber con quién hablar, cuándo y por qué. Que esto, las máquinas, a esto les va a costar mucho ayudar. Y entonces, cuando estén haciendo un planteamiento de estandarización de procedimientos y ustedes vean que tienen que estandarizar para que todo el mundo lo haga igual, está muy bien, pero sepan que están aumentando la posibilidad de robotizarlo. Y cuando más posibilidades haya de que haya una pantalla en la que entren datos o alguien meta datos, más posibilidades hay de generar una posibilidad de abrir data para identificar el patrón y robotizarlo. ¿De acuerdo? Esta es la realidad que tenemos. O sea, en el momento en que todo vaya por entrar, meter, 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 el año 2017 se ha metido, en la cantidad de información, a ver si me acuerdo bien del dato, se ha metido uno por diez a la veintiocho vites, que es un, no sé cómo se llama el nombre. Bueno, en el año 2017 se ha metido más información que todos los libros que hay en el planeta. Dicho por estos autores, por Frey, por el trabajo que yo considero, que considero muy serio. Bien, esta es una realidad, es una realidad imparable. Bien, seguimos. Destrezas de la Singularity University. Como ven, estas son las que ellos, las siete que han concluido. Está también en la red. Perdón. Está en la red. Me he equivocado. ¿Lo pueden acceder ustedes? Aquí la tienen. Interesante leer estos documentos, ¿eh? Y teniendo esta realidad, ahora vamos a ver cómo hacemos un proceso para que cuando la gente se va, nos podamos quedar con lo que aquel conocimiento que nos importa no se vaya. Y entonces viene la segunda parte de la conferencia, que es gestión del conocimiento de la Administración General del País Vasco. Antes de empezar, ¿tiene alguna pregunta referente a lo primero? Muchas, ¿no? Bien, nosotros hemos diseñado el siguiente plan. Lo hemos concebido en tres fases. La primera es gestión de conocimiento, que es sacar el conocimiento que alguien tiene. O sea, no es lo mismo el mentoring, que es una tutoría acompañada, que extractar el conocimiento que alguien tiene y quedárnoslo. En el mentoring el conocimiento se adquiere por compañía, pero no necesariamente se manifiesta o se sostiene en un informe, etcétera. Sino que se transmite por experiencia compartida. ¿De acuerdo? En cambio, la gestión del conocimiento es extractarlo y estructurarlo de una determinada manera. ¿Vale? Entonces, la primera fase es extractar, la segunda es diseñar la formación. Es un diseño instruccional. No es gestión de profesorado y aulas, sino es diseño pedagógico de secuencia de aprendizaje, con criterio evaluativo. ¿De acuerdo? Y la tercera es mentoring. Una vez que el curso ha ocurrido, la tercera parte es una práctica tutorizada con una persona experta. Bien, y dice ahí, si no llegan por recursos o por complejidad, porque el proceso de extractar el conocimiento es muy complejo, pues entonces haga el mentoring. Bien, informen y motiven a las personas que se van a marchar. Identifiquenlas y tratenlas bien. No como les he dicho antes, que desapareció y era porque se había jubilado y nadie lo sabía. Bien, ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo les voy a promover un test, si ustedes lo piensan, no se lo digan al de alado ni nada, ni la contestación ni nada. Pero quiero que hagan lo siguiente. Resuelvan esto. Un lápiz y una goma sumados valen 150 céntimos, un euro y medio. Si el lápiz siempre vale un euro más que la goma, ¿cuánto vale la goma? Bien. Habrá gente que haya pensado, pues no sé, no tengo que hacer acá, pero no sé. Y otros han dicho 50 céntimos. Bien. Nosotros cuando entramos a trabajar utilizamos el sistema 1 que se llama, que es la intuición inmadura. Que es solo lo que también se conoce como heurísticos. Intentamos básicamente actuar de manera que nos adaptamos. Y está en rojo porque metemos mucho la pata. A partir del momento en que empezamos a trabajar y vamos adquiriendo los propios conocimientos, las destrezas y la experiencia, llegamos a un conocimiento del tema en el que la intuición inmadura se utiliza muy poco. Pero una vez que vamos avanzando en toda la experiencia, volvemos a empezar a utilizar la intuición hasta tardar poco tiempo en dar una solución satisfactoria. Eso es lo que se llama la intuición experta. Si yo les pongo el 0,5 está aquí, si ustedes han aprendido está aquí. Esto es la resolución en algoritmo, leve algoritmo, pequeñito, pero algoritmo al fin y al cabo, de lo que es lo que valía 25 céntimos. Entonces, el sistema 1 y el sistema 2, que es de lo que estamos hablando aquí, es lo que actuamos normalmente los que tenemos ya determinados años en la administración. Funcionamos mucho con el sistema 1, pero un sistema 1 lleno de experiencias y de conclusiones y de conocimientos y de grandes destrezas, que es el objeto de la gestión del conocimiento. De eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? La primera es que alguien que tiene mucha experiencia ve lo que otros no ven. ¿De acuerdo? Segundo, significa lo que da importancia a cosas que otros no dan. Bueno, relaciona cosas que otros no relacionan, porque conoce un sistema subyaciendo. Luego, predice de una determinada manera, es capaz de hipotetizar una secuencia de cosas y, por último, decide hacer. ¿De acuerdo? Es esta la secuencia. Hay un libro que les aconsejo, que me imagino que algunos de ustedes habrán leído, que es El pensar rápido y el pensar despacio, de Daniel Kahneman. Un libro muy importante. El pensar rápido es el sistema 1, el pensar despacio es el sistema 2. Y habla de cuál es el proceso psicológico de todo esto. Este es un premio Nobel que le dieron el premio Nobel de Economía, porque no hay un premio Nobel de Psicología. Entonces, parece que lo que más nos acercamos los psicólogos es a la economía. De todas formas, es la base de otro premio Nobel, que es el premio Nobel actual, que es Richard Thaler, que habla sobre la economía del comportamiento. ¿De acuerdo? Que es Richard Thaler, que fue uno de sus alumnos. Bien, si no lo han leído, es un libro que está muy, digamos, es de fácil lectura. Y es importante en relación a lo que nos toca ahora como gestores de recursos humanos. Fíjense. Yo no sé si han visto esto de aquí. ¿Cómo es esta flecha de aquí? Lo que quiere decir es que resolvemos rápido, casi de modo inconsciente. Porque recorremos caminos, patrones y soluciones que ya teníamos. Y vemos cosas como importantes, cosas que los novatos no ven. ¿De acuerdo? Bien. Es lo que se llaman las Deep Smart en el lenguaje inglés, ¿no? Las destrezas profundas. Este es el objeto. El objeto de la gestión del conocimiento es este. Y ahora identificar cuáles son las Deep Smart. Bien. La estructura de las Deep Smart es esta. Fíjense. Conocimiento crítico sobre qué y cómo. Técnico y de gestión. ¿Vale? ¿Qué cosas son esenciales saber? Hay cosas de este tipo de conocimientos que no se pueden pedir en una OPA de entrada. Pero sí se pueden pedir en procesos de concursos de traslados. ¿De acuerdo? Si además de eso estamos poniendo en solfa todos los conocimientos memorizables o encontrables en la red, el objeto selectivo es esto. No tanto el conocimiento como tal. Esto es otra pequeña revolución. Pensamiento sistémico. Es decir, pensar sistemáticamente o sistémicamente es darse cuenta que la mayor parte de los elementos centrales de un puesto de trabajo están interrelacionados globalmente. Y somos capaces de ver el tema como una unidad. Esto es muy importante. El juicio. Rapidez en el juicio y sabiduría en la decisión. Es decir, tomar una decisión en poco tiempo que realmente está bien fundamentada. No necesariamente significa que en el momento en que la tomas seas plenamente consciente de por qué la tomas. Sino que la has tomado en un proceso que no siempre tienes que explicar. Bien, conciencia del contexto y de las decisiones. Reconocimiento de patrones por resultados previos. Y en el desempeño, red profesional. Saber a quién decir qué y cuándo. Esto se habrá pasado con gente que entra y de repente dice, voy a hablar con lo siguiente. Y dice, no, no hables con ese. Y con esa todavía espera que pasen determinadas cuestiones. ¿Y tú cómo sabes eso? Ah, porque eres el perro viejo, ¿no? Tú sueles decir eso. Bien. Interpersonal, el planteamiento muy importante de motivar y soportar desacordos intelectuales. La se marca en azul porque son, curiosamente, las que están aquí como azul, son las que han salido como destrezas importantes en las dos investigaciones. Tanto en la que yo hice en ONED como la que salió en la Singularity University. Coincidimos en estos planteamientos. Luego, en circunstancias de selección de acceso, son objetivo de predicción. Y en concursos de traslados, son objetivo de medición directa. Bien. ¿Cómo se hace la intervención de gestión del conocimiento? Nosotros hemos diseñado la siguiente. Primero, tienen que ser técnicos de recursos humanos porque es una actuación puramente de psicología cognitiva. Cuidado. No es un perfil cualquiera al que tiene que estar. Es una persona formada con unas determinadas técnicas de psicología cognitiva. Bien. Hemos pensado en una entrevista primero de semiestructurada de tres horas para acercarnos a cuáles son los procedimientos fundamentales donde están las experiencias, las destrezas fundamentales. Bien. Preparación. Seleccionar a los expertos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Miren, esta es una realidad nuestra de ahora. Nosotros hemos identificado en esta hoja Excel, perdón, que no se ve bien, pero cuáles son, si lo amplio aquí para que vean ustedes, cuánta gente se nos jubilan en el Departamento de Salud, en la Delegación Territorial de Álava, o en la de Vizcaya, o en la de Guipúzcoa. ¿Vale? 53 personas se nos jubilan de aquí a cinco años en la Delegación de Vizcaya. ¿Vale? Y 20 personas en la Subdirección de Salud Pública de Guipúzcoa. Tenemos en la propia aplicación de análisis de puestos, tenemos una especie de módulo que nos salta en alertas de cuándo la gente se va a jubilar. Nos salta alerta para que estemos atentos a qué personas podríamos estar ofreciéndoles este procedimiento. ¿Dónde está la experiencia? Miren, perdón por la letra, ¿eh? Nosotros estamos haciendo ahora mismo, para cada departamento, cuáles son los puestos, aquí viene una introducción de todo el estudio, cuáles son los puestos que, según el análisis de la demanda ciudadana que hemos hecho, son necesarios ofrecer la gestión del conocimiento. Y digo ofrecer porque les hemos dicho que estábamos en ese tema, que a ver si querían solicitar este tema y no nos ha dicho nadie nada. La rana, otra vez. ¿Vale? Lo que se ha dicho antes de la rana. Pero nosotros ahora estamos elaborando el plan de gestión del conocimiento para ofertarles a los departamentos quiénes son, vean, aquí, he quitado los nombres, ¿eh? A ver si tenían que entrar. Hay una tabla que identifica las personas, cuánto tiempo de qué les queda, meses, y quiénes son susceptibles, aunque forman parte de los puestos arriba identificados, como los que deben de ser objeto de análisis en tanto en cuanto su pérdida, su marcha, implica una descapitalización. ¿De acuerdo? Entonces, hemos elaborado de todos los departamentos. Yo me imagino que llegará un momento en el que este tema podrá ser público, no tanto las personas, pero sí el procedimiento. Luego, primero, hay que saber quiénes se van. Segundo, de los que se van, nos interesa saber lo que saben o estamos encantados de que se vayan, ¿no? Que también puede ocurrir, porque puede ser un gran alivio, porque ya vendrá alguien, ¿no? Etcétera. Pero puede ocurrir lo contrario. Puede ser también que el puesto sea importante y no la persona que lo está desempeñando. ¿De acuerdo? Esto también es importante diferenciar. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos información de los puestos, puesto que hicimos análisis de puestos. Entonces, de cada uno de los puestos tenemos una información exhaustiva, que son, digamos, lo que tenemos que comprobar si el puesto sigue funcionando así o si hay que adaptarlo nuevo, etcétera, etcétera. Palabras, nosotros somos técnicos en preguntar, pero no somos expertos en la respuesta. Puede haber una serie de glosarios y de términos que los que estamos haciendo el análisis debamos de dominar mínimamente para poder entender lo que nos están contando, ¿no? Entonces, una vez que tenemos toda esta introducción, identificamos los procesos básicos, que suelen ser entre tres y cinco procesos fundamentales donde están estas grandes destrezas, ¿no? ¿Cómo se hace? O bien identificándolos, dime cuáles son los procesos básicos. Y hay una técnica, que es la técnica del incidente crítico, que es muy buena. Es decir, se le dicen de tu historia laboral, dime tres o cuatro o cinco incidentes críticos que te acuerdes que fueran especialmente relevantes de una acción bien hecha y otros tres o cuatro o cinco que fueran de una acción mal hecha, ¿vale? Los incidentes críticos. Entonces, a partir de esa información, extractamos cuáles son los procedimientos fundamentales. Y una vez que tenemos esos procedimientos fundamentales, tenemos acotado por dónde vamos a analizar, ¿vale? Entonces, también se le pide de esos cinco procedimientos o de los que sean, dónde están los hitos fundamentales de la actuación. ¿Y cómo se interviene por cada proceso? Pues se dan cuenta, este es un proceso importante y es largo, ¿eh? Tiene que tener servicios de recursos humanos preparados para este tema. Entonces, lo primero es, ¿cuáles son los atractores? ¿Cuáles son las cosas que este procedimiento tiene como elementos que le ponen en marcha? ¿Qué es lo que se hace que identifica señales que activan determinadas actuaciones a ese respecto? ¿Cuáles son los conocimientos aplicados? ¿Cuáles son la taxonomía de conocimientos? Por ejemplo, en nuestro tema, estas son, según el código este del cine, ¿cuáles son los conocimientos que tenemos dentro del puesto de técnico de recursos humanos? ¿Cuál es la información que utiliza y cuál descarta? Porque el experto también es experto porque hay cosas que no le hacen falta. ¿De acuerdo? Luego, perdón, ¿cuáles son los escenarios recordados? Cada vez que se pueden actuar, ¿cuáles son las analogías o las circunstancias que le parecen importantes? ¿Cuáles son? Esto es lo más importante y lo más difícil. ¿Cuáles son sus modelos mentales? Por ejemplo, vean, este es el mío. El que yo tengo en la cabeza como modelo de la función pública. ¿Vale? La Administración tiene unas competencias que tienen una responsabilidad respecto a la ciudadanía, que se tienen que organizar en puestos de trabajo. Y una vez que existen los puestos de trabajo, pensamos en quién puede hacerlo. Pero solamente determinado el qué, podemos pensar quién va a hacer cómo. ¿De acuerdo? Y una vez que los tenemos, tenemos una actuación normalmente de naturaleza jurídica en relación a las personas que ya hemos contratado. Pero sin esto no podemos saber esto. Si no diferenciamos trabajo-trabajador, no existe el sistema de recursos humanos. Existe un sistema de personal. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo tengo como modelo mental en mi cabeza. Las otras personas, en su forma de actuar, tendrán otros. ¿Vale? Patrones. Otro que tengo en la cabeza. Todo diseño organizativo parte de una serie de clientes externos e internos que tienen unas necesidades con unos productos. Estas necesidades tienen responsabilidades y estos productos son una serie de procesos que se agrupan en puestos y su jerarquía, que viene desde los clientes internos, identifican un organigrama. ¿Vale? Va desde allá hasta acá. Entonces, si además de eso le mete a usted estrategia, la política decide los clientes que debe tener y los que no, y a partir de ellos nacen los puestos. Bien. Otro esquema mental. Otro. Esta es una estructura típica en una administración pública. Existe una jefatura de dirección, que es la responsable de la estrategia, que dice a dónde y de ahí no debe de pasar, aunque ya sé que pasa, pero no debe de pasar. Y luego vienen los responsables de servicio, que son los que son responsables de los criterios, y una serie de técnicos que son responsables del hacer, de materializar estos criterios. Y cuando nadie sabe qué hacer, este es el responsable. Y cuando no sabemos a dónde ir, este es el responsable. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una personal de dirección, y luego tiene administraciones sociales y subalternos como adjuntos a la dirección, y no como partes que están reconociendo a estos jefecillos. Además de eso, porque estas personas se pueden distribuir en función de la carga de trabajo. Y cuando hay mucha gente aquí, o hay una realidad territorial, existen responsables de área de técnicos. ¿Estos y estos en qué se diferencian? En que estos no tienen responsabilidad de criterio. ¿El criterio cuál es? La ley para llevar a cabo la decisión política que está aquí. ¿Cuál es la realidad? Que normalmente muchos de los que están aquí no tienen conciencia política, y se refugian en la técnica. Y entonces bajan aquí, y estos se refugian más en una técnica más abajo, y al final es un todo un revoluto, un tremendo. Entonces, estos son todos los patrones que también desde el punto de vista organizativo están en mi cabeza. ¿Cuáles son los heurísticos? Yo les he explicado antes uno. Era el que valía 50 céntimos la goma. Hay otro típico. La televisión no funciona. ¡Pum! Se pone, ¿ves? Ya está. ¿Por qué funciona? ¿Por qué ha funcionado? No, no, no ha funcionado. ¿Vale? Entonces, en los extremos de las destrezas está el heurístico que pasa, pero no sé por qué, y el algoritmo es que tengo claro todo el procedimiento. ¿De acuerdo? Y en ese camino se construye lo que es la destreza definitiva. Bien. ¿Cuáles son las simulaciones que hace la persona experta a la hora de tomar decisiones? ¿Cómo se imagina que va a pasar? ¿Cuál es el proceso que va a ocurrir? ¿Cómo se imagina la reunión en la que va a presentar los resultados? ¿Cuáles son las cosas que va a suponer que le van a pedir y que dice si va por aquí y si va por allá? Esas hipótesis de actuación son también otra de las cosas que preguntamos. Luego, ¿cuáles son las decisiones? Hay una serie de preguntas aquí, perdón por esto, que tenemos identificadas, que la persona en cada una de las decisiones que toma nos tiene que contestar a esta serie de virtuosas. Como ven, cada procedimiento de esto nos lleva unas 10 horas, más o menos. Y luego, ¿cuáles son los criterios indicadores de cada uno de los procedimientos? Por ejemplo, para un proceso selectivo estos son los criterios que debe de haber. Es decir, no puede haber nadie que esté dentro y no debería haber estado. Ni puede haber gente fuera que debería haber entrado. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto en la cabeza, digamos que estos son precipitados de experiencia. Después de mucho tiempo, la persona llega a ser experta. Y esto es lo que nos importa saber. Nos importa tener clara estas cuestiones. Bien, ¿cuál es la realidad de estas cuestiones? Hay tres niveles de conocimiento. El conocimiento explícito, que es fácil, dime dónde está la documentación, cuál es lo que tengo que leer, dónde está, estos son los documentos. Hay un conocimiento más implícito, que es este, que es que lo tiene cerca, pero no le... Por ejemplo, ¿cuál es el criterio de actuación de este procedimiento que tienes tú? Tú, cuando haces un proceso selectivo, ¿por qué sabes que está bien? Coño, ¿por qué he cumplido las bases? Ya, pero tú que eres abogado o eres psicólogo o que eres. No, soy abogado, entonces está bien. No, soy psicólogo. Ah, entonces, ¿cómo sabes que está bien la cosa? ¿Por qué sabes que lo has hecho bien? Porque nadie que debía haber estado... Ah, vale, entonces ya, ese conocimiento del que no siempre son conscientes, este que es el conocimiento implícito, ¿vale? Son unas... O incluso el propio procedimiento, la secuencia de actuación, a veces a la gente le cuesta. Yo me acuerdo cuando hacía selección, cuando hacía análisis de puestos con los extrañas, le decía, tú cuando haces este tema, ¿cómo lo haces? Ah, no sé, yo nunca me he puesto a pensar eso. Nada, pero ¿cuál es la secuencia que llevas? ¿Cuáles son los pasos? Pues, no sé, pues, a ver, la última vez, ¿cómo lo hiciste? Y ahí empiezan a contarte la secuencia, ¿no? ¿Y la otra vez cambiaste? Pues sí, la otra vez cambié. ¿Por qué? Porque había un... Bueno, entonces, esto es un conocimiento que se llama implícito y llegamos a la madre de todos los conocimientos, que es el tácito y es el que no saben que saben y esto es dificilísimo. ¿Por qué? Porque nunca se han articulado, nunca, nunca se... Ha llegado incluso a ser consciente. Miren, esta es la imagen, esta es la imagen, la mayor parte de lo que la gente te puede decir es esto, incluso en lo que está implícito, pero lo que sabe es esto. Vale, entonces, fíjense, este señor de aquí, que fue primero científico y luego sido filósofo, habla de esto, no me quiero poner muy filósofo, pero esto me parece apasionante, dice, así como el conocimiento de tácito se puede poseer por sí mismo, es decir, es como si por ser miembros de la especie humana, te hubiésemos ya el conocimiento. Hay gente que dice que saber es reconocer. Por ahí va el tema. Luego, dice, el conocimiento explícito necesita ser entendido y aplicado, es decir, tú no puedes traer de aquí, desde donde está la ballena, aquí arriba, si no lo pasas por el filtro de la razón, el entendimiento, y la relación con cosas, es decir, el sistema, aprender cosas que forman parte de un sistema. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos haciendo es con el lenguaje subir de aquí para arriba, pero tenerlo lo tenemos. Entonces, me parece, no me quiero meter muy en planteamientos junguianos tampoco, pero estamos hablando de esto, estamos pensando que dándole lenguaje a la persona, le estamos haciendo explícito lo implícito. Y me acordé de Wittgenstein, que hablaba de esto, que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. No quiero poner muy filosófico, pero algo de esto hay, esto es un tema apasionante, y es un tema muy difícil, porque la gente vive normalmente inconsciente de lo que sabe. Y nosotros vamos a atraerle lo que no sabe que sabe, que es lo que realmente es donde está su valor añadido. ¿Y cuándo tienes conciencia de que has terminado el análisis? Cuando has podido responder a estas preguntas. Son sencillas. En todos los momentos has sido consciente de la evolución del proceso. Te tiene que contar, desde que empezó a hacerlo, cómo ha evolucionado. ¿Cuál es la visión global? Si tú te pusieras por encima de todo, cómo verías todo el proceso que estás hablando, de este procedimiento del que estás hablando. ¿Me puedes decir alguna ocasión en la que viste que algo iba mal, aunque aparentemente no pasaba nada? Aquí suele hablar Gary Klein, que es el actor que suele hablar de estas cosas, habla del caso de un bombero, de un jefe de bomberos que entraba en una casa que se estaba incendiando, y aunque aparentemente, cuando había un incendio, pero ellos no estaban en zona de fuego, pero él notó que algo pasaba, algo que era raro, y dijo, todos fuera. Y en el momento en que salieron, se hundió el suelo. Entonces, él se dio cuenta de que estaba ocurriendo sensorialmente algo que no era normal en una circunstancia. Y es que el fuego estaba abajo, y estaba quemándolo de abajo, pero aparentemente no había nada, y el suelo estaba cayendo, y de hecho se cayó. Lo pone. ¿Alguna vez has reflexionado sobre alguna forma mejor de hacerlo? ¿Oportunidades? ¿En alguna ocasión improvisaste aprovechando el contexto? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hacías la tarea con una rutina mejorable? Si te quitaran el presupuesto o si te quitaran de las cinco personas que tienes a tres, ¿cómo lo harías? Es decir, ¿cuáles serían los mínimos recursos con los cuales podrías cumplir con el planteamiento? Muy importante. Y si no has podido contestar a todas estas preguntas, no has acabado el análisis. Bien, con toda la información que se capta aquí, que es mucha, muchísima, entonces, ¿qué se hace? Pues lo primero hay que consensuar con su receptor, que es el Instituto Básco de Administración Pública. Es el que nos dice cómo necesita la información para hacer el diseño instruccional, el diseño de la formación. Insisto, es distinto el cambio, porque ya no es gestionar profesores y contenidos, es diseñar pedagógicamente con el objetivo de la destreza, de la gran destreza. Es distinto. Entonces, hay cuáles son los contenidos y los objetivos formativos. El DAP es el que os he enseñado, la descripción agregada de puestos, actualizarlo, en cuestión de conocimientos, de destrezas, de aptitudes. Hay que tocarlo. Luego, ¿cuál es la información relevante? ¿Cuál es lo que es realmente importante? La documentación complementaria que tiene que tener el procedimiento, el marco de referencia, esquemas que tiene. Por ejemplo, este es otro esquema mental que tengo yo. Una persona que ha llegado a determinado conocimiento, no digo por mí, digo por cualquiera, tiene que tener claro un mapa mental de una forma de actuar. Fijaros, antes de la 3084 existía una cosa que yo le llamo el trabajador, porque era la mezcla entre el trabajo y el trabajador. No estaban diferenciados. Es muy castizo el trabajador, ¿no? Entonces, pero actuaban conjuntamente. Y la necesidad era difusa. En el momento en que el EBEP tal, ¿cómo organizaba cuando la diferencia entre persona y puesto no existía? Pues mediante las titulaciones, las titulaciones que creaban cuerpos. Los cuerpos eran realmente la forma en la que la administración se organizaba, porque no existía diseño organizativo. En el momento en que se diferencia entre trabajo y trabajador, aparece el diseño organizativo, lo que era una necesidad difusa, se estructura por competencias, por necesidades de la ciudadanía, legítimas, no legítimas, etcétera. Bien, y ahí, entonces empieza un procedimiento referido al trabajo y otro al trabajador. En cuanto al trabajo, las funciones, ¿qué debo hacer? ¿Qué asumo hacer? Las tareas, ¿cómo hago lo que asumo? Las organizar las funciones, aparecen los puestos de trabajo, las tareas con análisis de puestos, me aparecen los perfiles. Y los perfiles, agrupando a puestos por conocimientos y destrezas comunes, me aparecen las áreas funcionales. cuando los conocimientos y las áreas funcionales actúan conjuntamente, evolucionan los cuerpos a las escalas y especialidades. Es decir, ya los cuerpos, habiendo diseño organizativo, evolucionan a campos de conocimiento que ya no son tanto realidades de puesto como realidades de polivalencia. Luego os voy a enseñar, porque esto lo hemos hecho. Otros aspectos que también metemos en el informe, similitudes heurísticos o algoritmos aplicados. Este es otro de los que tenemos en selección. Fijaros, las pruebas de las OPEs, son las X, que predicen una determinada actuación de desempeño. Como no tenemos desempeño, esto nosotros no lo tenemos, con lo cual no tenemos algoritmos, tenemos suposiciones. Pero como no hacemos evaluación de desempeño, esto no lo sabemos. Pero si tuviéramos evaluaciones de desempeño, podríamos decir que la nota del desempeño es esto. Fíjense, la nota en las pruebas relacionadas con el desempeño, si cada punto de estos es una persona, nos dice qué grado de relación hay entre las dos cosas. Cuando el grado de relación es muy bajo, significa que esto es un lío, no tiene nada que ver una cosa con otra. En cambio, cuando la relación es muy alta, significa que al medir una cosa sí estoy prediciendo. ¿Pero por qué? Porque he sistematizado este planteamiento. Porque he llegado a poder elaborar esta ecuación de regresión. Es decir, el peso de la prueba de conocimientos, el peso de la prueba práctica, el peso de la prueba no sé qué, el peso de la nueva 4, esas B1, B2, B2, me vienen de esa relación que ya he probado. Si no tengo desempeño, esto no existe. Y me dicen ustedes en las administraciones públicas, en muchas no se hace desempeño. Luego, esto no hay. Digo, no hay. Es verdad, no hay. Esto es tanto como decir que la mayor parte de los procesos selectivos de las administraciones no están validados. Es afirmarlo. No están validados. Por lo tanto, pero no es lo mismo que no estén que no saberlo. ¿Vale? Si estamos hablando con alguien que es experto en selección, esa persona tiene que tener en la cabeza este algoritmo como meta o como concepción y saber que el constructo eficacia que es lo que estamos midiendo tiene una manifestación en la variable independiente que son las pruebas y tiene una manifestación en la variable independiente que es el desempeño y que si no lo relacionamos en realidad no sabemos nada. Es decir, no es lo mismo vivir en la inopia pensando que un proceso selectivo está bien si cumplo con las bases de la convocatoria que saber que un proceso selectivo está bien si he predicho bien y la persona que dije que iba a ser bueno lo es. ¿De acuerdo? Eso es un marco de referencia que alguien que es experto debe de saberlo para reclamar la bondad de un proceso selectivo en este caso y en otros procesos otras cosas que haya. Bien, ¿cuáles son las decisiones principales? ¿Cuáles son los criterios? Ya les he dicho algunos cuantos. Hay dos formas de codificación de esto. Baja codificación que es un informe que se le entrega al IVAP que esta es una posibilidad y luego hay otra que la cito pero que no sé cómo andaremos tener todos esos conocimientos estamos cerca de procesos de modelización en alta codificación y en sistemas expertos. Este algoritmo que les he enseñado aquí esto es un algoritmo por lo tanto metiendo las puntuaciones de las personas en las OPE nos pueden dar predicciones de desempeño. Eso es una forma de algoritmo. Bien, es mejor si este tema se hace preguntando a más de tres expertos si la fiabilidad nos coincide con más de tres personas. Acabo. Limitaciones. La primera la novedad de la técnica en cuanto a la gestión del conocimiento. Esto es novedoso y es difícil. ¿Vale? Voluntariedad disponibilidad y miedo. Todas las personas a las que yo les he propuesto en el gobierno iniciar el proceso con ellos se me han escapado como agua en cesto. Me han dicho sí, 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 sí sí, 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 sí ya te llamo, ya te llamo tururú. No solo eso, ¿eh? Sino que hemos propuesto a las direcciones de servicios que teníamos la posibilidad de hacer este tema y que nos nombrasen personas para que tuviéramos interlocución. No ha sido una avalancha del tema. Ha habido solamente tres departamentos que nos han dado. ¿De acuerdo? Porque el día a día, porque el planteamiento es difícil de ver, porque mucha gente no quiere ser analizada en profundidad, a lo mejor porque se han pasado el tiempo agazapados, ¿no? Dice, pues ahora que me voy como se entere en lo que yo hacía, ¿no? Que también puede ocurrir. Muy poca gente a lo mejor está encantada de por fin, por fin, puedo decir lo que sé, ¿no? Por fin, por fin. No siempre ocurre eso. Es difícil. Luego, hay un problema normativo y esto es verdad. Es decir, ¿cómo hacemos cuando una persona se va que le forma a las personas que van a ir al puesto de trabajo? Si no lo sabemos. Si todavía no ha habido concurso. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo mantenemos esa igualdad? ¿Cómo hacemos que todas las personas estén en igualdad de condiciones? Aquí tenemos un problema normativo que tenemos que repensar. ¿De acuerdo? Ahora, la dirección nuestra, estamos pensando que antes de que la persona se vaya, hacer una convocatoria previa para que la persona esté identificada antes de que se vaya. Entonces, poder hacer un planteamiento de mentoring o de haber hecho la gestión de conocimiento y con el mentoring ya sobre este diseño hecho. Otro problema que ocurre ocurre en los institutos de administración pública. Claro, decirle a alguien que está acostumbrado, en nuestro caso eso sí, que está acostumbrado a gestionar profesores y aulas, decirle que tiene que haber un proceso pedagógico de diseño del contenido, es difícil, nosotros estamos empezando a hacerlo, es un tema que requiere una formación de los técnicos en una determinada secuencia pedagógica, diseño instruccional, es así como se llama. Luego, ¿para qué formamos? ¿Para puestos o para áreas? ¿De acuerdo? ¿Para campos de polivalencia o para puestos concretos? Fijaros, nosotros hemos hecho esto, como teníamos análisis de puestos hechos, hemos dicho cuáles son los puestos que se nos juntan porque tienen conocimiento y destreza común. ¿Vale? Hemos hecho una técnica de análisis estadístico sencilla que es el análisis de clusters y nos los junta así. ¿Vale? Y estos son todos las áreas funcionales del gobierno. Ya sé que no veis nada, pero esto son, digamos, los orígenes de las escalas que se van a elaborar en la futura ley de cuerpos y escalas. ¿Vale? Si queréis verlo en funcionamiento, primero, nosotros tenemos una gordita de área de conocimiento que es la administración general, una no menos gordita que es jurídica. Esto de aquí significa que hay un solape en los conocimientos de las dos áreas. Tenemos otra economía de empresa que tiene aquí también algún solape pero tiene un campo de, digamos, de singularidad. Luego está atención social, luego estamos nosotros que somos una panda de pobrecitos que estamos en el intermedio de varias cosas, ¿no? Luego está salud, etc. Y luego hay algunas que están solas, que tienen su carrera, digamos, su carrera está dentro de ese planteamiento y hay unos peajes formativos respecto de las otras mayores. ¿Vale? Fijaros. Estas están topográficamente ubicadas en función de las distancias que el análisis de clúster nos dio. ¿De acuerdo? Cuando tienen mucha consistencia un clúster significa que tienen mucha fuerza entre dentro y cuando se distancia mucho de otros significa que la distancia respecto de esta otra área es importante. Esto es muy importante para la carrera puesto que si alguien que está aquí, yo que sé, aquí, quiere ir aquí, pues le va a costar un tiempo. ¿Vale? Un tiempo que tendrá que acreditar unas determinadas cuestiones. Pero el objetivo de la selección ya no es, y os lo digo en serio, creo que ya no es tanto a puestos como a estos campos. ¿Por qué? Puesto que ya los puestos en sí mismos, bajo mi punto de vista, están en solfa. No los podemos obviar porque tenemos una necesidad estructural y organizativa y de RPTs y de sanción organizativa que tenemos que seguir con ellos, pero desde el punto de vista de la líquida que es la realidad y de la cantidad de cosas que puede hacer alguien y el puesto de trabajo y su RPT no debe de ser una limitación. Por último, ¿en qué son expertos? ¿Vamos a aceptar los expertos para que nos digan lo que se hacía allá y entonces? ¿O tenemos que pensar en un pensamiento de un conocimiento estratégico avanzado? Si tenemos la demanda, el análisis de la demanda ciudadana hecho, podremos ver cuáles son los conocimientos que realmente tienen perspectiva. Y luego, ¿es una política o es un instrumento? Cuando digo es política, todos los departamentos que tengan personas entre tal y tal nivel que se jubilen de aquí a cinco años deben de ponerse en contacto obligatoriamente con la Dirección de Función Pública para establecer su plan de gestión de conocimiento. Eso es política. ¿Vale? ¿Existe una posibilidad de aquellos que sospechen que van a producir una descapitalización en su departamento por jubilaciones? ¿Existe un instrumento y una posibilidad, un procedimiento para hacer una gestión del conocimiento? Os esperamos. Este ha sido el instrumento. Seguimos esperando. Bien. Por último, y para que abondar en este conocimiento, hay este libro de aquí que está hecho por dos abogados, padre e hijo, y hablan sobre el futuro de las profesiones. Yo lo aconsejo encarecidamente que lo leáis. Creo, sinceramente, que enfoca muy bien todo el planteamiento del que nos vamos a enfrentar dentro de unos años. Y una de las frases que dice uno de los investigadores es el futuro ya ha llegado pero todavía no está distribuido. Muchas gracias. Gracias, Miquel. Obrirem un torn de preguntes. Us agrairem que les feu en castellà perquè comprendrà millor. Gràcies, Miquel. Gràcies, Miquel. Gràcies. Buenas tardes. Bueno, de entrada, muchas gracias por acercarse por estas tierras y también por querer compartir sus conocimientos. Esto es la parte que sabe que sabe. No sabemos lo que no sabe. Pero gracias por compartirlo. Bien, yo me hacía una pregunta que no se va a poder responder en este momento pero otra que sí que creo que nos podrá dar un poquito de luz. en cuanto a la pregunta que me planteaba que no va a poder ser respondida es yo me preguntaba a lo largo de la presentación qué se pensaría desde la dirección de Macunde de la ponencia que ha presentado desde algunos puntos de vista que no voy a entrar. Pero lo que sí que puedo preguntar y me gustaría que compartiera con nosotras es cómo esta gestión inteligente de vacantes que usted ha querido compartir con nosotras pues se ha ligado con el plan de igualdad dentro de la administración que nos estaba comentando de igualdad de género me refiero. Muchas gracias. De nada. Bien, yo en todo el mea culpa porque a pesar de que he hecho un curso de igualdad soy esclavo de mi cultura y a pesar de que intento hacerlo no siempre lo hago bien. Lo siento por eso. Pero bien y respondiendo concretamente a qué es lo que se engarza dentro del plan de empleo en el plan de igualdad nosotros como creo que lo he dicho nosotros somos básicamente gente que analiza si las actuaciones que en el plan de igualdad se están estableciendo han realmente solucionado lo que se había diagnosticado en el origen. Entonces todos los estadísticos que nosotros podemos utilizar para demostrar que las acciones realizadas han funcionado solventando la desigualdad o bajándola. Este es el planteamiento fundamental que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque el recurso que nosotros aportamos es digamos la estadística básicamente. Independientemente de que dentro del servicio hay dos técnicos de recursos humanos dos técnicas de recursos humanos que están formadas exhaustivamente en este tema y también aportan más cosas que lo que fundamentalmente hago yo que son estudios estadísticos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición que ha sido muy interesante y yo solo le quería comentar que he encontrado a faltar solo un tema la relación con los sindicatos en la elaboración de los planes ¿qué papel tienen? Si es que han tenido alguno y cómo lo tienen solucionado este tema. Gracias. Vale, es importante esa pregunta. Los sindicatos han sido informados de este planteamiento y han sido han estado en una presentación parecida a la actual en lo que es la gestión del conocimiento y en lo que es han sido dos presentaciones distintas no seguidas como aquí. Ellos personalmente me felicitaron pero también me dijeron que sospechaban que iba a ser muy difícil llevarlo a cabo no tanto porque el tema no fuera técnicamente posible sino porque probablemente la gestión el nivel de gestión en el que estaba el gobierno no estaba preparado para llevarlo a cabo. Yo les dije que cualquiera de ellos mientras tuviéramos los beneplácicos correspondientes podía formar parte de todo el procedimiento y verlo y formar parte de ello. Y les dije también que existía la posibilidad de que ellos llegasen a un momento de autocrítica puesto que muchos de los planteamientos que iban a tener que asumir no estaban en el nivel de complejidad que ellos estaban ahora mismo expresando. La cosa venía bastante difícil y que había planteamientos en algunos casos que eran monotemáticos cuando ya esas cosas podrían ser revisadas. Pero sí, están informados. ¿Alguna pregunta más? Don, acabaremos aquí. Muchas gracias, Miquel. Como siempre, la escuela te espera. Gracias.